Si usted se pregunta qué hacen los mecánicos cuando bajan las cortinas de los talleres, aquí le tenemos la respuesta que esclarece el misterio. Lo va a dejar como si se hubiera sentado en una cubeta con agua, o sea, anonadado. Miren ustedes estas imágenes. Ya cerraron los mecánicos y en la noche, esto es lo que sucede en su taller de confianza. En el sótano se reúnen para bailar estas piezas de vals. Sí, y es todo un ritual. Vean ustedes cómo el líder del taller está preparando las bebidas para recibir a la princesa de la noche. Sí, el mecánico preferido. Y se le da una vuelta triunfal para después ofrecerle las deliciosas y refrescantes cervezas. Ahí está el deleite de ser mecánico. Es que quién se va a rehusar, o sea, a bailar el vals con Chayanne. Exacto. Pero bueno, alguien que sabe de esto es Iniesta, ¿cómo estás? Muy bien, pero Eduardo, está acá. Es que por tradición y obligación, los mecánicos siempre han sido bien arrojados. Exacto, exacto. Y sabes qué, ¿sabes qué? Después del brindis se revisan el escape. Uno a otro. Oye, pero no solo eso, Gabriela. Se me hace que también se han de medir el aceite. Sí, 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 sí. Se limpian la bayoneta el uno al otro. Bueno, de hecho se revientan el chicote entre ellos. Sí, sí, sí. Lo arrancan, es horrible. Hasta se pulen el cilindro. Bueno. Incluso a veces se pasan el monobloc el uno al otro. Ahora, te voy a decir, después de ver a estos mecánicos, yo no sé qué tan buenos sean, porque se ve que a todos, a todos en ese cuarto les truen a la reversa. Pero digo, está bien, cada quien. Aquí no juzgamos. Aquí no juzgamos. A mí me dio la impresión de que sí, se les escurre un poco el aceite. Sí. Bueno. Se le chorrea. Recuerden proteger sus ojos cuando hay mecánicos, porque pueden terminar con conjuntivitis. O algo peor, chino, con una perrilla o con dos. Es horrible. Me ha pasado, ¿eh? Oye, ¿y dónde queda este taller? Aps en Guadalajara, ¿dónde, güey? ¿No los viste? Allá en Guanatos. Oye, y al final, me queda una curiosidad, ¿se emborracharon? Creo que no, ¿eh? Porque solo se dieron unos besitos, no llegaron al te amo o algo así. Falta alcohol. Como usted es bonito.